¡Ali, corre, corre! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡No me van a tapar! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Timo, vas a ser mío completamente, Timo! ¡Atrápalo! ¡Timo, ya pasa! ¡Niños, niños! ¡Ay! ¿Quién es este señor? Por favor, dejen la tontería ¡Frenen! ¡Se fue! ¡Timo, ¿dónde estabas? ¡Timo, ven por favor! ¡Timo! ¡Échame lo que les voy a decir! ¡Ahorita ustedes me quieren golpear! ¡No! ¡Yo me quiero golpear! ¡No, pero! ¡Pero timo, solamente vamos a hablar con el mago! ¡Tranquilo! ¡Timo, te lo ganas! ¡Timo, te lo ganas! ¡Toma! ¡Por cierto! ¡Por cierto! ¡Escúchenme! ¿Qué pasó? ¡Mago, y tu lugar de trabajo que tenías aquí! ¿Qué pasó? ¡Escúchenme! Es que vino una nueva gobernación y se llevó mi casa ¿Y por qué se la llevó? ¡Sí, se lo llevó mi casa! ¡No sé por qué, la verdad! No se preocupe, yo le doy dos monedas craft ¡Ahí está! Eso, dele dos monedas craft ¡Ahí está! Mira, se lo dejo en el cofre, ahí está ¡Ah, bueno! ¡Sí, déjalo ahí! ¡Ay, qué hace, niña! ¿Qué hace? ¡Le dejé dos monedas craft! ¡No le vengo a dejar! ¡Yo no! ¡Yo no voy a colaborar! ¡Ah, bueno! Les tengo para una misión, ¿saben? ¿Qué misión? ¿Y por qué no? ¿Quieres saberla? ¡No! ¡Vámonos, chicos! ¿No quieres saberla? ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Mentira, mentira! ¿Qué pasó? Tienen que cuidar con toda su vida entera ¿Pero por qué? No queremos Porque es muy poderosa Así que, ustedes como son las primeras personas que vi ¡Llévensela! Ah, pero... ¡Pero, pero... Bueno... ¡No me la llevo, chao! El señor es una poción Y el señor mago es una poción Y esa poción no sabemos qué efectos tiene Y si algo nos pasa Mira, mira Yo no te voy a decir los efectos Pero solamente te digo Que la protejan muy bien Es antipontos ¿Pero por qué tenemos que protegerla nosotros? ¿No se da cuenta que nosotros hacemos tonterías? Es cierto Nosotros somos tontitos Y quebramos todo Sí Mira Yo confío en Ale Ale es la única persona Que no rompe nada en el mundo Yo no confío en... Bueno, y si le cuidamos Por hoy la poción ¿Qué nos va a dar a cambio? Mira, si la cuidan Les voy a dar... ¡Poderes infinitos! Yo acepto Acepta, acepta, tío Aceptamos Aceptamos, aceptamos Yo también acepto Aceptamos Bueno, ya Bueno, pues entonces Chao Ok, chao Sí Bueno, bueno, pues Vámonos Ey, sigamos jugando las atrapadas Tío, ¡corre! ¡Nos atrapamos! ¡No, no, no! Pero ahora ya tienen que atraparme a mí Atrápeme a mí Ok, pues ya te agarré Mira A la de uno A la de dos Y a la de tres Como que no podemos agarrarte ¿Sabes? Como que Timo no se puede agarrar Estás un poco fuerte ¡Fuerte! Sí Ay, 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 ay Vámonos Es muy fácil agarrar el tontín Pero váyanse para el Freddy No por el costado tramposo Voy aquí Son malos en el parkour, ¿eh? Sí Tú también Tú también Tú también Malos A ver, a ver, si ustedes se pueden pensar ¿Quién quita de que esta poción pegue más duro? A ver, probemos Timo Mira, a la de dos dólares A la de dos ¡Ale, no lo hagas! ¡Ale, no lo hagas! ¡Ale! ¿Qué? Ale, estás bien Ale Ale Fue inmediato eso Y qué increíble Ni siquiera Ni se inmutó Nada Ale Ni te inmutaste A Gugutata A Gugutata ¿Te acabo de pasar? Gugutata Bueno ¿Qué eso se acabo de pasar? ¡Amigotch! Timo, tú te encargas de mi cabello ¡Amigotch! Oye, no, no A mí ni me hables ¡Ale un juguete, Amigotch! Yo no quiero tener un bebé Yo porque ¡Mapi! Está hablando como alguien que conozco A ver ¡Ay! ¡Di, Amigotch! ¡Di, Amigotch! ¡Mapi! ¡No, no, no! ¡Escuchame, Amigotch! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no! Me parece conocido, eh? ¡No, no, no! ¡Morena! ¡Me lo he conocido! ¡Acompaña al niño! ¡No ves que está llorando! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, bebé? ¿Qué te pasa? Te doy una semilla ¿Qué quiere el niño? Yo quiero un juguete ¡Ay! ¡Acá está! Él es un juguete Siempre ha jugado con él No, yo soy un humano Sobre todo las chicas ¿Tú eres un juguete? No, Amigotch No No escucharon mi chiste No, repítelo Dije que él era un juguete Porque toda su vida Las chicas han jugado con él Amigotch ¡No te vayas! Oye, oye Ale, 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 bebé Ale, bebé ¿No te vas a dar cuenta ¿Qué tipo está como un poco desnudo De en partes del cuerpo? Mira, mira No, a ver Solo me quité Me quité las rayas Es que tenía unas rayas ¡Aguguu-ta-ta! 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 Te compramos tu juguete Te calmas ¡Bienvenidos a la tienda De juguetes del mundo! No hay juguetes para bebés Hola, para gente grande Señor, este Vendemos Timo y yo ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Habla pues habla! ¡Maldudado! ¿Qué vas a niño? Cuéntame lo que ocurre Yo tengo mucho dinero Dame un juguete Mira Necesito más de esos Yo le doy, señor Yo le doy Ustedes ya tienen gacha, mami Mucha gacha, mami Tú tienes, papi Quiero mucho dinero, papi Ya, que se lo dejo ahí, señor Ya está Ok Bueno, vayan, agarren lo que quieran Gracias por la compra de un chavo Ah, bueno, entonces yo quiero Yo quírete juguete Quírete juguete Quírete juguete Quírete juguete ¡Ya, ya! ¡Ale! Bebé, Ale, ya Cálmate Yo queríamos juguete Ya, vámonos, señor Ya nos vamos antes que nuestro hijo A ver, luego Lo dejan aquí ¡No! ¡Lloras! ¡Ay, Animoch! ¡No! ¿Y ahora por qué lloras? ¡Yo! ¡Yo quiero! Voy a tener un ojo morado Y te voy a demandar Los niños no demandan Escúchame, Tim Escúchame, Tim Dime, dime, dime Escúchame Yo no quiero adoptar a ese niño ¿Por qué tú quieres adoptarlo? Un juguete por aquí Un juguete por acá A ver, yo ni siquiera lo quiero Yo por ti te lo dejo a ti nomás Pero es nuestro amigo Tenemos que adoptarlo Por lo menos hasta que se le vaya la poción ¿Y cuándo se va a ir? Yo qué sé ¿Qué voy a saber? No estás mirando al infinito Porque vamos a jugar a Bucate Choros Te prometo que yo no estoy ahí Yo no estoy en edad de esas cosas, Tim Yo no estoy en edad de adoptar niños así Mira, yo me voy a mi casa, ¿sabes? No sé si tú quieres encargarte No, 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 no No te vas a ir a tu casa Oye, papi Oye, papi ¿Qué? Mira, míralo Yo encontré esto la otra vez en tu casa, ¿sabías? ¿Qué encontraste en mi casa? ¿Qué encontraste en tu casa? Papi, mira Yo estaba buscando en los cajones Y míralo, ¿qué encontré? ¿Qué le...? Ay Morita, te encargas tú No, no, no Yo no estoy en esto Mira, esto es un juguete ¿Esto es un juguete? Baja eso A ver No Bebe, dale, baja eso Baja eso Ay, quiero jugar con esto Baja eso, te badeo Escuché Oye, ¿eso vuelve a caer? No sé, pero vamos a casa Oye Esto es un juguete ¡Vamos a casa! Vamos a casa Ven aquí, sabe Bebe, dale Ven aquí, ven aquí Bueno, bueno Yo voy No, se cayó el niño Venga, va No, ven aquí Ven aquí, bebe, dale Vamos Tienes que dormir Escúchame, Timo Hay que hacerlo dormir Para que pase más rápido el día Y no estés molestando Como está molestando ¿No ves? Ok, ok ¿Tienes saber algo? No Yo tomé mucho café en la mañana No ¿Cómo vas a tomar café Si eres un bebé? Bueno, en la mañana No eres un bebé Pero ¿por qué tomaste café? Porque quería, tenía ganas de café Tomé mucho chocolate Bueno, sube Ven acá Sígueme Ok, vamos para arriba Vamos para la habitación, eh Vamos para allá No, espérate Mami Mami ¿Qué pasa? Estoy, estoy Haciendo comida Y tengo hambre Dame de comer Mira, eh Timo, tú dale de comer Que yo, la verdad No sé de dónde sacar comida Ahorita En este preciso Mira, escúchame ¡Cómo este juguete, ya bueno! ¡No! ¡Me voy a comer el plazo de este juguete! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Dime! No me creas ¿Qué vas a dormir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me están gritando! ¡Uno, dos, tres! ¡Duérmete! ¿Se durmió? ¡Uy, le creo que ha funcionado! Escúchame, escúchame Vamos a hacer este tío Le cerramos las puertas con seguro Todos lados Y nos vamos y he visto niña a y ¡No, no, no! ¡Vas a eliminar dos pelotas! ¡Vas a eliminar dos pelotas! ¡Corre, corre! ¡Yo no quiero ser hijo de papá de ese niño! ¡Yo no quiero ser hijo de papá! ¡Corre, corre!